Ya en otras oportunidades he visitado sus jurisdicciones y he escuchado a Paola y veo a ministros, veo alcaldes, veo cabezas de programas sociales, de instituciones del Estado y quiero agradecerles a todos ustedes que han participado en el otorgamiento de este programa, este concurso del sello municipal por inclusión social. Yo quisiera que esto se instaure, se generalice y que dentro de un tiempo más bien el concurso sea ¿Quiénes no tienen sello municipal de inclusión social? ¿Qué municipios son los que todavía no se ponen las pilas? Y de igual manera todo el Estado debe tener su sello de gobierno central de inclusión social. Todos, Banco de la Nación, RENIEC y todas las instituciones que están acá porque todos estamos comprometidos con el tema de la inclusión social. Este es un gobierno que casi ha culminado cinco años en los cuales algunas características que tiene nuestra gestión de gobierno es fundamentalmente la inclusión social porque creo que eso es lo que le falta al país. Hoy día el Perú dejó de ser en promedio un país pobre y se convierte en un país de renta media. Pero basta de promedios, miremos a la gente. Entonces podemos descubrir que en los promedios somos renta media pero en las personas todavía existe pobreza y pobreza extrema. tenemos un poco más de un millón de peruanos y peruanas que están en la pobreza extrema. Tenemos un poco más de seis millones de peruanos que todavía están en la pobreza. Por eso, ante la arremetida de una crisis mundial sin precedentes en las últimas décadas, como es la que estamos viviendo hoy día y que hemos pasado, espero, la parte más dura de la tormenta cuando los precios de los minerales se cayeron por los suelos y que eso hizo que se caiga el canon y que muchos gobiernos que estaban acostumbrados a trabajar con canon se viven de la noche a la mañana sin este recurso. Pero no olvidarse que a la mitad del Perú no vive con el canon. Entonces, hemos entendido que hay un riesgo a que todo este esfuerzo del país para vencer a la pobreza, para hacerla retroceder y a la extrema pobreza para hacerla retroceder hay el riesgo de que pueda regresar si no tomamos las previsiones. Es por esto que hemos querido fortalecer el área social. Cuando llegamos a gobierno lo que encontramos era que el ministerio más sólido es el Ministerio de Economía y Finanzas. Un ministerio desde el cual se puede monitorear a todos los sectores. Pero faltaba el eje social. Ese era el problema. Por eso nos vimos en la necesidad de construir un ministerio del desarrollo y de la inclusión social. No solamente para llevar programas sociales sino para construir una política que hoy día vamos a entregar al siguiente gobierno. Una política que involucra una visión integral del país. Que involucra no solamente mirar al país a través de los ojos de los ministerios sino más allá de una visión sectorial hemos añadido una visión territorial es decir, los ojos de los alcaldes los ojos de los gobernadores regionales. Y por eso probablemente si ustedes miran las estadísticas seremos el gobierno que más viaja incluyendo al Ministro de Economía y Finanzas también lo he hecho viajar. Porque es bueno escuchar a la gente es bueno sentir el aire de la Amazonía como el aire de las zonas altoandinas. Y como digo siempre a este gobierno no le da soroche no tenemos problema de pasar ticlio y seguir para adentro. Y de esa manera hemos podido construir una política social que nos permita entregar programas que yo creo que ya no van a retroceder. El Sistema Nacional de Becas que ayer he entregado la beca a 100.000 Pensión 65 que tiene más de medio millón de adultos mayores de extrema pobreza. Jalí Warma más de 3.2 millones de raciones diarias en colegios. Primer programa alimentario que se hace en el país. No es un programa asistencialista es un programa alimentario. Grandes programas como también programas focalizados como rutas solidarias en el área rural donde hemos donde hemos adquirido y entregado más de 75.000 bicicletas a colegios rurales para acortar el tiempo de transporte a pie que hace un niño del área rural del campo a su colegio que lo haga en bicicleta. Y nos hemos dado con la sorpresa de que no había en el mercado local ni siquiera 25.000 bicicletas. No había la demanda de envases de plástico para las raciones de Jalí Warma. Todo eso es una experiencia que hemos vivido y que lo hemos vivido detrás del telón. porque en el gran teatro o en el escenario nosotros no vamos a traerles problemas a la población les traemos soluciones. Los problemas los tratamos de solucionar nosotros. Por eso es que a veces tenemos las demoras ¿por qué no sale ese decreto? ¿por qué no sale esa transferencia? ¿por qué hay que chequear todo? Porque es la plata del pueblo que tenemos que custodiar. Y de esta manera vamos avanzando seguros para que el Perú no retroceda. Otros países de la región están ya en un franco de crecimiento económico. Reduciendo la inversión pública. Paralizando proyectos y clavando más impuestos. nosotros no estamos en ese escenario. Hemos reducido el impuesto a la renta. Hemos mantenido los proyectos. Y estamos construyendo y hemos entregado al país un presupuesto expansivo en un 6 a 7%. Quiere decir que la economía peruana sigue creciendo. Y eso quiere decir que tenemos que trabajar porque hoy día tenemos que ser más eficientes. Ese es el reto. cuando se construyó la república veníamos del imperio inca pasamos a la colonia al virreinato donde estaban los encomenderos que se repartieron el país entre ellos. Y después vinieron los grandes latifundistas que se iban tragando como lo contaba Ciro Alegría en el mundo sancho y ajeno a las comunidades como Rumi enfrentándose a Rosendo Maqui nuestro alcalde de Rumi y ese enfrentamiento se dio en todo el país. Llegamos a la república con una base de democracia que son los alcaldes. y las zonas del interior del país se encontraban divididos en territorios muchas veces que no había conectividad como por ejemplo Ayacucho Sur con Ayacucho Norte para comunicarse tenían que salir a Nazca porque no había infraestructura vial no había comunicaciones simplemente el estado se concentró en Lima y dejó que crezca como crece el gras que crezca así el territorio andino el territorio amazónico por eso es que hoy día encontramos un déficit en los diferentes sectores como es educación salud infraestructura y eso no nos ayuda a seguir avanzando es por esto que nos hemos visto en la necesidad adicionalmente a crear una política social a reconocer el crecimiento demográfico poblacional de determinados centros y convertirlos en distritos o provincias en esta gestión de gobierno se han constituido 33 nuevos distritos y una nueva provincia algunos de ellos todavía están en el congreso a la espera de que se promulgue la ley pero ya lo enviamos al congreso particularmente las zonas del braen porque necesitamos ayudar a nuestros compatriotas a nuestros hermanos del braen para que haya una mejor administración este esfuerzo quiero que lo valoren ustedes representan la base de la democracia son los que nos ayudan a nosotros a construir una nación desde abajo y desde adentro por eso es que le damos esta importancia y por eso es que en este gobierno se han hecho los consejos de ministros descentralizados que los iniciamos cuando fui presidente electo con todos los alcaldes y gobernadores regionales en el local del Banco de la Nación después hicimos reuniones ejecutivo ejecutivo con su presidente regional y alcaldes y después hemos viajado a las diferentes regiones del país salvo algunas que por alguna coyuntura de ese momento no se ha podido hacer pero de ahí en todas hemos ido y hemos construido presupuestos multianuales quinquenales con compromisos reales de inversión escuchando las necesidades es por esto que puedo señalar con claridad y con seguridad de que en cuanto al presupuesto para inversión se ha entregado más del 50% a las regiones junto con los municipios más de 23 mil millones de soles se han transferido en estos 5 años más de 23 mil millones de soles fuera de Canon y Foncomún etc. claro en cuanto a montos presupuestales el gobierno central maneja más plata sí porque tenemos que pagar maestros policías fuerza armada los gastos generales los paga el estado pero de ahí hemos transferido entonces lo que yo quisiera con un poco de de la experiencia que he podido vivir en estos años de gobierno es primero darles mi agradecimiento y decirles que se puede que la mejor forma de trabajar es trabajar coordinadamente con el alcalde el gobernador regional y el presidente y el gobierno central porque si hay contradicción se paralizan las obras en segundo lugar que es muy importante la gestión municipal que los proyectos municipales vengan con la bien chequeados de tal manera que no se detengan en la burocracia estatal para que avancen más rápido y que haya una permanente comunicación con los sectores como los municipios eso es lo que siempre he demandado a mis ministros y les pido disculpas si algún alcalde algún ministro lo ha hecho esperar o ha habido las prácticas del pasado de que no los atendían la política de nosotros ha sido puertas abiertas a los alcaldes a los gobernadores regionales lo importante es que los proyectos vayan estamos cambiando la foto del país encontramos 54% de vías asfaltadas lo vamos a dejar en 87% encontramos un tercio de población que tenía acceso al agua potable en el área rural hoy día lo dejamos con un poco más de dos tercios con acceso al agua potable y así podríamos seguir enumerando una serie de indicadores que nos permiten mirar un nuevo país eso es una responsabilidad hoy día continuar para adelante por eso es que nosotros hablamos de ciudadanos he tenido en programas sociales he tenido la suerte de ir y almorzar en un jaliwarma y como decía Paola es comida para ciudadanos no es comida que es una para pobres como antes se decía aquí tratamos a todos por igual es la comida que uno podría tener en su casa y eso es lo que queremos de tal manera de que hoy día ustedes señores alcaldes tienen la oportunidad de aprovechar todo este esfuerzo estatal y sumar su esfuerzo hay sitios en algunas regiones en las cuales han creado academias para preparar los chicos que postulan la beca 18 hay otros lugares donde el alcalde o el gobernador regional también ha adquirido bicicletas para complementar el programa de rutas solidarias de tal manera de que no de que hagamos todos un solo esfuerzo y no estemos uno disparando por acá y el otro disparando por allá toda esta transformación que estamos haciendo es para la gente es para el pueblo más allá de temas ideológicos el agua la educación la salud las carreteras es para la gente y eso es lo que hemos querido hacer cinco años es poco tiempo para hacer los grandes cambios pero los grandes cambios se empiezan y eso es lo que estamos haciendo hoy día estamos dejando un nuevo una nueva fotografía del país real una nueva fotografía y un nuevo país que plantea retos hacia el futuro ya no como país pobre sino como un país de renta media que está mirando la construcción de un gasoducto la modernización de una refinería en Talara la línea 2 del metro la longitudinal de la sierra que está mirando las autopistas de internet con fibra óptica que está mirando con programas como el FICE Mi Riego y tantos otros programas como Jacubiña y otros más como llegamos a la gente programas como estas viviendas rurales que antes no existían y ahora las estamos haciendo cambiando la chorcita por una casa con piso de madera y techo de madera para la gente más humilde más pobre eso es lo que estamos haciendo y hoy día estamos mirando la agricultura hoy día el Perú se convierte o está dentro de los 10 primeros países exportadores de alimentos al mundo somos líder mundial en quinoa y en maca entonces no solamente podemos ponernos galardones en cuanto a minería sino también en cuanto a la producción de alimentos estamos aumentando el turismo o sea hay un potencial estamos construyendo el teleférico Acuelap el primer teleférico del Perú estamos sacando adelante el proyecto teleférico para transporte en Lima Norte estamos tratando de modernizar el país acabo de llegar de Atico en Arequipa entregando un desembarcadero pesquero artesanal uno de los más de una docena que estamos construyendo y que vamos a dejar igual que la modernización de aeropuertos todo esto es un esfuerzo de trabajo planificación de recursos en los cuales tenemos que trabajar juntos pero siempre mirando más allá de los promedios mirando al ciudadano a la gente que ustedes representan por eso quiero compartir con ustedes esta alegría y esta responsabilidad enorme que es la de representar una nación que es la de representar una comunidad que es la de representar una familia y trabajar conforme a esa responsabilidad que nos dan y como dije al principio que este galardón lo tengan todos los alcaldes ojalá que todos entiendan lo que es la inclusión social de tal manera que acá unos años probablemente acá reunamos ya no a los que han ganado sino a los que todavía no sabemos por qué por qué motivo todavía no se no se les da su medalla de inclusión social hay que mirarlos más bien como bichos raros porque todos deben estar con la camiseta de inclusión social todos no debe un solo alcalde que se escape a esta medalla eso es lo que yo quiero y espero que para el bicentenario todo el Perú se ponga la camiseta de inclusión social muchas gracias gracias aplausos